Blanco Muño, que 1.600 bocas son pocas para lo que es la Argentina, que no va a ser fácil encontrar los cortes. Bueno, son los supermercados, prácticamente todas las cadenas se han adherido. Básicamente son supermercados. Son supermercados y el mercado central, digamos, el único ámbito de comercialización fuera de supermercados. Es un número importante, esto explica... Esto que es fines de semana y los tres primeros miércoles de cada mes. Los tres primeros miércoles, tres fines de semana, el último fin de semana se va a complementar con pollo y con cerdo. Pero digo, es una oferta importante en cuanto a la calidad. Los frigoríficos agrícolas son frigoríficos de exportación, así que son cortes de buena calidad. Va a estar disponible en eso, en las cadenas de supermercado y mercado central. ¿Y los frigoríficos por qué hoy pueden poner esos precios? Bueno, es un acuerdo que hemos realizado. Vamos a tener en cuenta el escenario general. Es un escenario donde Argentina en los últimos años ha mejorado su inserción internacional. La Argentina exporta carne, sobre todo por la gran demanda de China. Eso tiene un costado positivo, que es que entran en el país más dólares. Argentina necesita generar más dólares genuinos de comercio exterior para poder crecer sin entrar en los típicos problemas de evaluaciones que ya hemos sufrido las consecuencias. Cuando hay una evaluación grande, el impacto es inmediato en el salario real y una reducción fuerte. Entonces, al mismo tiempo, China demanda mucha carne argentina que Argentina no consume. Hay una complementariedad. No es que la carne que comemos acá también es la misma que se vende a China. Entonces, ahí hay una complementariedad. Y en ese sentido, hemos trabajado mucho con los frigoríficos exportadores para generar una oferta especial. Le hemos pedido, miren, tenemos cartas de traer porque la suba de diciembre fue desmesurada. Hubo mucha demanda por las fiestas. Recordemos, Antonio, que para muchas familias por ahí fue el reencuentro, después de un año difícil. Fue el 28% en un mes. No, no, por eso es inadmisible. Por eso es que hemos hecho este acuerdo. La idea es poder justamente retrotraer todos los precios que hemos presentado ayer. Son precios que van hasta el mes de noviembre. Es decir, que eliminan, retrotraen los aumentos fuertes de diciembre y de fines de noviembre. Es una oferta importante. Son 6 millones de kilos que se van a volcar al mercado. O sea, no es algo testimonial, quiero ser claro. No es que se ponen dos bifes y con eso se quiere tergiversar al mercado. Son 6 millones de kilos que los frigoríficos van a volcar en esta oferta, en estos días de venta, que son aparte los días de mayor venta, fines de semana. Mucho corte parrillero, también corte de cocina milanesa. Y con eso, digamos, esperamos referenciar poder trabajar en una mejor oferta y a precios más económicos. Hace unos días, hablando con una cooperativa de Entre Ríos que maneja un frigorífico, decía esto que usted plantea. China no compra la carne que el argentino consume. No es el principal mercado lo que compra China de lo que come el argentino todos los días. Entonces, esta persona en un frigorífico me decía, no entendemos por qué la suba, si no es algo que depende exclusivamente de la exportación. Cuando ustedes hablan con los frigoríficos, con los formadores de precios, ¿qué argumentos le dan para una suba del 80%? Creo que hubo varios factores. También es cierto que otros mercados como Estados Unidos, por ahí, ahí sí tuvo un crecimiento importante, no al nivel de China, por supuesto. Mucho más pequeño, pero ahí sí es carne que se consume en el mercado argentino. Ha habido algunas dificultades, subas de insumos. Seguramente, y esto ha dicho por los propios frigoríficos, algún componente especulativo sobre fin de año. Por eso digo, el objetivo en esto es, dentro de un marco general, un producto tan importante, tan anhelado por la cesta familiar, poder ofrecer esta oferta que permita bajar el precio. Ahora, lo vimos hace unos días con el tema de las exportaciones de maíz. ¿Por qué es tan difícil? Porque yo también entiendo que el productor tiene que vender al mejor precio que pueda. Entonces, si es mejor, si el precio lo logra mejor exportando, tampoco uno le puede prohibir que exporte. Es decir, ¿cómo hacer para llegar a un acuerdo duradero, no de programas especiales, donde el productor le convenga producir, que pueda abastecer el mercado local sin subas extraordinarias, pero que pueda exportar? Porque además a la Argentina necesita que ingresen dólares. ¿Cómo se puede lograr un acuerdo que no implique, te cierro las exportaciones, te pongo más retenciones? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, eso es lo que estamos trabajando desde hace unas cuantas semanas, junto con el ministro de Agricultura, Basterra, y la secretaria de Comercio, Paula Español. El objetivo justamente es poder generar una suerte de fieicomiso. En el caso del aceite de girasol, estamos muy cerca ya de cerrarlo. Ya se había hecho, ¿no? Se había hecho en el gobierno de Cristina. Claro, lo sacó, después quedó sin efecto. Efectivamente, Macri lo dejó sin efecto, y eso generó un aumento inmediato del precio del aceite de girasol, que es el principal. Que era un fondo que lo que hacía era... Que compense, que diga, bueno, están... Porque quiero ser muy claro para esto, ¿no? Para que no convertir noticias buenas en noticias malas. Que suba el precio internacional para Argentina es una buena noticia. Es buena. Van a entrar más dólares en el Banco Central, va a haber menos tensión en el mercado de cambios. Ahora, lo que tenemos que justamente administrar es que esa noticia buena no se convierta en mala noticia para el consumidor, porque tenemos un escenario. Venimos de tres años de recesión. El año pasado, ni más ni menos que la crisis del coronavirus, que golpeó a todo el mundo, y también obviamente a la Argentina. Entonces necesitamos que Argentina se recupere. Hay una reactivación en marcha, hay un buen escenario en la industria. La industria tuvo un muy buen noviembre, diciembre, arrancó bien enero. La construcción va bien, la agroindustria va bien. Bueno, necesitamos que esa reactivación, que se transforma en más empleo y se transforma en más salario, bueno, no termine perdiéndose y haciendo que el salario no le gane a la inflación, que necesitamos que este año recupere el salario real en Argentina. El frigorífico acuerda bajar ese precio. ¿Qué le da el Estado a cambio? ¿Qué le dieron? No, no, esto es un acuerdo donde hemos justamente generado, también es en el marco de un programa de trabajo, este diálogo no empezó la semana pasada, hace un año estamos trabajando. Nosotros queremos, en ese sentido, trabajar un plan de largo plazo. Argentina es uno de los pocos países del mundo, junto con Paraguay, que todavía trabaja la media res. En general lo que hacen los países es cuartear, cortar mejor la carne, segmentarla, hacer que los cortes más caros, de mayor valor agregado, se puedan exportar también. Lo que hacía Uruguay, además. Exactamente, el modelo uruguayo, entonces, garantizarnos que los cortes populares estén a buenos precios en el mercado interno, y los cortes más caros, los cortes premium, tengan una referencia mayor, mayor rentabilidad, y de esta manera compensar y tener un buen esquema de funcionamiento en la carne. Pero esto va a llevar tiempo de modificación.